Escandalosos. Oso Limpiador. Oye, amigo, ¿qué juegas? ¡Guau! ¡Es fantástico! ¿Puedo jugar después? Pardo, ¿puedes oírme? Claro, claro. Yo lavaré los platos. ¡Ah! ¡Toma la llave! ¡Es importante! ¡Tómala! ¡Tómala! Sí, yo lavaré los platos. ¡Oh! ¡Un combo! ¡Aaah! ¡Oh! Gracias por la diversión, pelo de pardo. Adiós, pelito. ¡Sí! ¡Nivel completado! Amigo, aquí es un desastre. Debes limpiarlo. Hola, Polar. Oye, no encuentro a Gunter por ningún lado. ¿Quieres ocupar su lugar? Depende de cuánto pienses pagarle a Polar.